Vamos a ver qué dice Benito Fernández. Fabricio, bueno Justina lo pasaste divino el traje. Hay un avance muy lindo en vos. El estilismo Fabricio me parece impecable. Gracias. Impecable. Hay un concepto, eso es lo que me gusta. Me gusta el arnés que armaste, el pantalón. No me gusta la unión después de la organza con la tafeta. Esas uniones, cambio de textura. Yo lo hubiese dejado... No tenía más, no tenía más. Pero aunque yo hubiese quedado al piso... Quería que arrastre. A veces hay que optar, ¿no? Pero la verdad que me gusta mucho el trabajo. Y para mí es un... Me gusta mucho el pantalón, el arnés. Un 9. Bien, bien, muy bien, excelente. No, quería decir una cosa. Les quería hacer acordar al jurado que la consigna era usar todos los textiles que tenían en la mesa. La consigna está cumplida porque usaron todo. A ver, eso lo terminamos nosotros. Está cumplido. No hace falta que me expliques nada. Bueno, bueno. No, quería recordar... Bueno, bueno, bueno. Haya paz que está reina y que los chakras se nos van a ir al campo. Vamos a ver. Fabián. Hola, Fabricio. Hola, Fabián. Hola, Cristina. Bueno, si no me parece, Fabricio, lo de siempre, que me parece que tenés un universo muy, muy amplio y muy interesante. Gracias. Está plasmado hoy en el desafío. Gracias. Hay una idea conceptual acerca del estilismo y la prenda que portó. El único detalle que por ahí yo veo es que quizás no le hubiera puesto la pretina de Cersei, quizás hubiera repetido ese mismo taftán que tira abajo. Bueno, Fabricio, es un 9 para hoy. Muchas gracias. Bien, un 9. Entonces, Vero de la Canal. Fabri, Justina. Hola. Hola, me encanta el estilismo, me encanta y me gusta que nos haya sorprendido del rosa rosa llevado a algo oriental. Me parece que eso habla de tu creatividad, de tu cabeza. Me encanta cómo hiciste el arnés, el body, el pantalón. Tiene algunos detallecitos, que una pierna está como más larga que la otra. La vi, la vi. Pero la idea general me parece súper interesante. Muchas gracias. De mi voto secreto. Gracias. Muy bien. Y la devolución de Reina Rich. A ver. Este luquete es más para el show de los cuernos que para Reina Colores. Me encanta. La verdad, el modelo me parece muy divertido, me parece canchero. A ver, Reina Rich. Le das entonces los 5 puntos a Fabricio. Pensalo bien. Y la verdad que sí. Sí, bravo. Bravo. Excelente. Me divierte la combinación con los guantes. Gracias, Reina. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Bien, Fabricio. Gracias. Genial. Estás buscando...